¡Wow! ¿Quieres saber cuáles son los 10 clubes que más ganan dinero con sus canteras? Pues ahora mismo te lo voy a revelar, te garantizo que te va a sorprender y no vas a poder creer qué equipo no aparece. El CIS Football Observatory ha hecho un detallado análisis sobre cuáles son las canteras que más billetes generan con sus jóvenes desde el año 2015. Lo que se toma en cuenta, para calcular las cifras que te voy a compartir, son jugadores que al menos hayan pasado 3 años en la academia del equipo en cuestión y que se encontraran entre los 15 y los 21 años. Dicho esto, ¡comencemos! Número 10. Liverpool. Los Reds no solo son grandes en Europa para ganar trofeos, también trabajan muy bien con sus fuerzas básicas, pues ha logrado acumular 171 millones de euros en los últimos 7 años. Raheem Sterling fue su venta más alta, se marchó al City por 70 millones de euros. Número 9. Sporting Lisboa. El club donde nació CR7 como futbolista ha ganado 209 millones de euros en ventas en su cantera, siendo Joe Mario su ingreso más destacado con 45 millones de euros. Número 8. Chelsea. Desde hace algunos años, los Blues se han vuelto una potencia en cuanto a cantera, sacando a varios jugadores jóvenes con grandes condiciones. Por esta razón, sus ganancias ascienden a 210 millones de euros, con Taini Abraham como su transferencia más costosa, 40 millones de euros. Número 7. Atalanta. El primer y único equipo italiano de esta lista, han generado la importante cantidad de 211 millones de euros. Nada mal. Número 6. Bayern Leverkusen. Les adelanto que es el único club alemán de este top, superando por tan solo 2 millones a la Atalanta. Presume ganancias de 213 millones de euros. Por supuesto, Kai Herbert, por 80 millones al Chelsea, se lleva el título a la mejor venta. Número 5. Olympe de León. Han acumulado 270 millones de euros. Y Alexandre Lacazette es su futbolista más costoso. El Arsenal pagó 60 millones de euros por él. Número 4. Ajax. Seguramente muchos de ustedes lo esperaban más arriba, pero aún así el legendario club sigue ocupando un lugar de honor con sus 283 millones de euros ganados. Batis de Ligt es su traspaso más grande. Le fue a la Juve por 85 millones de euros. Número 3. AS Monaco. Registran 285 millones de euros en ventas de canteranos. Y obviamente, Kylian Ipapé, su orgullo, dejó 180 millones de euros en el equipo que lo formó. ¿Ya vieron? Es el segundo club de la Liga Francesa que aparece en nuestro conteo. Y luego dicen que es una liga de granjeros. Número 2. Real Madrid. Al vigente campeón de Europa no le alcanza para ser el número uno, pero con sus 330 millones de euros conseguidos, se coloca en la segunda posición. Álvaro Morata al Chelsea por 80 millones de euros es su mayor estafa. Digo, es su mejor venta. Número 1. Benfica. Les apuesto que pocos esperaban esto, pero el club Lisboeta es el jefe de jefes en este listado, habiendo acumulado la impresionante cantidad de 379 millones de euros. Su ingreso más significativo fue el de Joao Félix al Atlético de Madrid. Le llevaron al bolsillo 127 milloncitos de euros. Ah, y por si se lo estaban preguntando, igual que yo, el Barcelona se encuentra en el puesto número 12, con 161 millones de euros. ¿Cómo ven este todo, Benautas? ¿Les parece coherente? ¿A ustedes cuál es la mejor cantera actualmente y cuál fue la mejor cantera anteriormente? ¡Los leo! ¡Losle! ¡Los leo! ¡Los leo! Y